Hola a todos, chavales, esto es un nuevo unboxing. Se trata de algo bastante barato y que tiene muy buena pinta. Se trata de las MK23 de STTI, una pistola que imita la shotgun de Marui, pero que su precio es muy, muy inferior. Al abrir la cajita vienen unos dianas. Viene un papel que no sé lo que es, porque está en un idioma que desconozco, lo siento mucho. Replik y ASG, yo no sé, polaco. Manual de instrucciones, que como siempre me da así igual. Viene la pistola, ¿vale? La presentación, pues por 35 pavos o 40 pavos que es lo que cuesta. Pues mirad, no espero una caja como la que viene en la Marui, ¿sabes? Vamos a ver. Tiene unas bolas de muestra, pero bueno, eso... pues sin más. Esta es la pistola en sí. Ahí. Ahí. Vale. Vamos a... bueno, vamos a hablar de la pistola, vamos a engancharla, vamos a montarla del todo. Esta pistola, al revés que la Marui, viene sin módulo LAM. Se le puede acoplar de esa misma forma el módulo LAM de la Marui. Ya lo he probado. Encaja sin problemas. Y va guay. Así que no hay problema en ese sentido, ¿vale? Ingancharla en la Marui y a correr, si es lo que quieres. Si no, pues la llevas así, que es como yo juego con la Marui, sin nada. Porque es mucho más cómodo y mucho más ágil. Pero bueno. La pistola. Completamente de plástico, ¿vale? Es ABS. Silenciar incluido. Silenciar de la Marui era de metal. Este es ABS. No pasa nada. Viene sin espuma. Como podéis ver ahí, suele salir el cañón. Ahora hablaremos de eso. El cañón, el cargador, es metálico. Entran también 28 bolas. No son malos los cargadores, de hecho. Se fijan muy bien el gas. Y no tira las cantidad de bolas que tiras con la Marui, pero... Pero no va nada mal, la verdad. Vamos a cargarla primero para que veáis lo que suena esta pistola. Que suena... No suena mucho, la verdad. Suena más bien poquito. Con nada de gas que metas, ya la pistola funciona. Es una gozada esta sonida de Blueback, ¿vale? Como siempre, no dio a Blueback. Si en cambio se puede martillar de la esta. No se martilla, pero se deja en posición de paro corto. Suena... Suena más el gatillo que el gas saliendo, en verdad. Es un poco cantoso, pero bueno, es lo que hay. No pasa nada. Como voy diciendo... Ese, no sé qué, cañón lleva 6-0-4, creo que es. No me juzguéis en eso porque no lo sé. Pongo una notación arriba del cañón que lleva, del diámetro del cañón que lleva. Lleva el seguro, de todas formas, como la Marui. Aquí tienes un seguro. Con esto el gatillo no va. Lo bajas, el gatillo va. El gatillo no es malo, ¿vale? Es muy, muy parecido al de la Marui. Yo no le encuentro pegas al gatillo, la verdad. Me gusta bastante. Aunque lo que no me gusta es ese sonido de... No. Prefería que llevase Blueback, lo siento mucho. Pero el castillo de dos posiciones no es muy fuerte, ¿vale? El cañón... O sea, el silenciador, perdón. Sin encambio, tiene un secreto bajo la manga. Que la Marui no lo lleva. La Marui lleva es como adentro. Este lleva un cañón interno. Ahí lo puedes ver. Lleva un cañón interno. Se acopla de la pistola. Sube los FPS de esta pistola hasta 400 FPS. Es una pistola, ¿vale? O sea, el máximo de pistolas son 350, al menos en Madrid. Hablo de lo que conozco. Andalucía me consta que también son 350 FPS. Barcelona y el resto de provincias... O sea, Cataluña y el resto de provincias... No puedo argumentar porque no lo sé. Así que en esos temas no me meto. Pero... Pero vaya. Verá un poquito pasada. Es que o sea, el cañón... Yo lo he probado. Con este cañón... Pues a lo mejor te hace cerca de los 40 metros, 50 metros... Yo encuentro imprescindible quitar el cañón, ¿vale? O sea, para mí... Para mi forma de juego, mi forma de ser... Yo ese cañón, el cañón interno lo quitaría... Pero vamos, sin dudarlo. Qitaría el cañón interno y dejaría el silenciador. Llenarlo de espuma y no suena, ¿vale? Suenaría como la Marui. De todas formas, esta pistola sin el silenciador... Suena muy poquito también, ¿vale? Es una pistola bastante, bastante... Poco sonora. Suena un poquito más, pero vamos... No es... Lo que suena en las G-direction, el petardazo, ¿no? No es... Muy, muy de... Cantuoso, pero con el silenciador... Llenarlo de espuma, es mucho más... Es muy recomendable, ¿vale? O sea, yo lo recomiendo. Cargadores... Que es algo que me ha preguntado mucho la gente... Me ha ponido el silenciador ya... Me ha preguntado mucho la gente... Estos cargadores sí que se venden, ¿vale? Mucha gente dice que no, que no se venden, Marui. No, eh... Esperad... Te ha gastado 35, 40 pavos en esta pistola. Bien. Aquí, narices. Viene ponerle un cargador de 30 pavos. Que vale más que sí que la pistola. ¿Hola? Estos cargadores cuestan... No sé dónde los vi el otro día. Pero si me acuerdo, lo pondré por ahí. En unos 18, 20 pavos. No son cargadores caros, ¿vale? Son más bien baratos. A ver, no son Marui, ni Güe, ni nada por el estilo. Pero aguantan bien y desifican bien el gas. Eso doy fe. Porque... Porque no llega a los 175 disparos de la Marui. Pero, oye... Estos cargadores se tiran con la calma y más. Así que no hay problema. Pero no están mal hechas, la verdad. Esta es la versión... He de decirlo. Esto... Esta es más barata que la SG. Es la misma pistola exactamente. La diferencia es que esto no lleva marcajes. La SG sí. 30 pavos por unos marcajes. Oye, dame así marcajes. Porque me es indiferente. Poco más que decir esta pistola. Igual que la Marui lleva las lanzas negras. No están pintadas. A lo que... Me gustaría que se os haya pintado. Pero bueno. Un truquito que encontré el otro día, ¿vale? Esta pistola seguro lo lleva. Pero hay una forma... No es un truquito. Es una cosa muy sencilla que encontré el otro día y me hizo gracia, ¿vale? La tienes amartillada. Lo último que te queda es... Sacar el cazador y disparar. O... Pulsas el gatillo. A la vez que oprimes el percutor... Vale, no salió mal. Lo oprimes y lo soltamos a la vez. ¿Vale? O sea... Y... O sea, esa martilla ya no dispararía. Entonces, es una pistola que yo recomiendo para gente que empieza, ¿vale? Es una pistola... Es una pistola barata. Muy recomendable en el sentido de que... No vas a tener grandes problemas con ella. Que sin blowback... Te quitas de posibles problemas que puedas tener con el blowback. Engrasar esta pistola. Habría que engrasarla. No preguntéis cómo ni el qué. Porque no lo sé. O sea, no sé qué piezas ni qué partes específicas de que engrasarla aquí. Porque... En el GBB sí que lo sé. En las que tienen blowback. En estas no. O sea, lo siento mucho. Pero esa información no dispongo de ella. Aparte de eso... Es una pistola que por 35 pavos, 40 pavos... Estás jugando. Vale que el silenciador... Venga a 400 FPS. O juega sin el silenciador. O en la tienda que no has comprado... Te pueden hacer el favor de sacarte el cañón. O sea... Supongo y espero... Que si un chaval viene de nuevo a este deporte... Y en una tienda... Piden ayuda al mecánico... Para sacar el cañón de la Shokom... Que ha comprado en ese momento en esa tienda... El mecánico... Tenga lo que hay que tener... Y le echa la mano al chaval y se lo saque. O sea, sinceramente. No puedo jugar a nadie si lo hace... Porque cada uno es su negocio... Es su vida... Es su dinero y su tiempo. Pero me parecería un acto muy feo... Y muy... Muy raro... Que te hiciesen pagar por sacarte un silenciador... Un cañón interno... Que el mecánico a lo mejor tarda en sacártelo dos minutos. Yo ya no me meto. Así que... Aquella gente que empieza... Ya lo sabéis... Es una pistola que... Que yo sí que recomendaría... Quitando el cañón interno... Cualquier que le guste más que la G23 de KJW... O alguna KJW de la XAMBARATAS... Esta pistola no es mala, ¿vale? O sea, por 40 pavos... No esperas que llegue lo mismo que la Marui... Pero... Pero sí es un competidor para Marui... Para Marui... Porque en distancias cortas... A 10 metros... No fallas con una pistola... O sea... Puedes fallar... Pero... No... La pistola da precisión ni da el sobra. Así que... Chavales... Esto es todo por hoy... Aquel que la quiera que se la compre... Porque para tenerla y hacer el capullo... Es una buena pistola... Y es muy barata... Así que... Hasta la próxima, chavales...